La Basílica del Sagrado Corazón, uno de los lugares más icónicos de la ciudad de París, se tiñó de rojo durante 24 horas en honor a los mártires cristianos en el mundo y para pedir respeto a la libertad religiosa. Este homenaje se realizó el 12 de octubre y fue organizado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Francia, con ocasión de los 70 años de su creación. En un comunicado de prensa indicaron que el objetivo fue alertar a la gente sobre la degradación de la libertad religiosa en el mundo. Fue un signo fuerte para rendir homenaje a todos aquellos que han vertido su sangre por la fe y rezar por aquellos que, aún en la actualidad, deben practicar su religión a escondidas, en las sombras, destacaron. El director de ACN Francia, Marc Frommager, indicó que con este gesto también se busca reflexionar sobre el vínculo entre el respeto a la libertad religiosa y la paz. Agregó que la libertad religiosa no debe ser considerada como un mero concepto, sino como una apuesta vital para todos.